Hoy es un día para besarte, hoy es un día para contarte que en mi eres lo más importante, mirarte este camino más como tu majestad Por favor, que se escuchen Mi padre no ha asumido, ¿qué dirías que esta noche te seduzco en mi coche? Es el baño de los niños y la de mis hijos Si te falte respeto y no pulpo al alcohol Si levanto tu falta, me darías el derecho de tu camino y tu sensación Recuerde tu cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!